Muy contentos por los ciudadanos y nosotros apoyando como siempre la administración. Hoy se cierra con la presentación de autoridades agradeciéndole a la Primera Iglesia Bautista de Celina, al Pastor Kevin, y con los servicios que ya se han estado ofreciendo, que es salud, ecología, lo de los animalitos, y los servicios que ellos traen, que es corte de cabello, manicure, y donación de pamper, ropa, escuela bíblica para los niños y enseñanza. Combinando atenciones médicas, combinando corte de cabello, manicure, salud, pues estimamos que van 1.700 hasta hoy, atenciones. Además, sin incluir las donaciones que están haciendo de pamper para adultos y niños y ropa, o sea que sí sobrepasa fácilmente los 2.000 beneficios que se han brindado a la ciudadanía.